Nos encontramos ante uno de los interiores más bellos de los monumentos de Toledo que se pueden contemplar con la pulsera turística. Santa María la Blanca es la antigua sinagoga mayor de la judería de Toledo. El preciosismo de sus yeserías y la luz que penetra en su interior invitan al silencio y a la meditación. Los pilares de sus arcos forman un bosque de columnas desde el que no se sabe muy bien dónde está la mayor belleza, si en los arcos, en los capiteles o en los maravillosos hechos. Contemplemosla. Santa María la Blanca es una de las dos sinagogas que aún permanecen en pie en la ciudad de Toledo y está considerada por los hebreos como uno de los mayores referentes históricos del judaísmo en Occidente. Sin duda es excepcional. Fue construida a finales del siglo XII, hace más de 800 años, en el reinado de Alfonso VIII. Al principio del siglo XV fue convertida en iglesia tomando el nombre de Santa María la Blanca. A lo largo de la historia ha sufrido muchos avatares, habiendo sido utilizado como beaterio de mujeres públicas arrepentidas, cuartel militar de infantería y depósito de la real hacienda. Finalmente fue declarada monumento nacional y en estos momentos guarda en su interior algún signo de la presencia cristiana. Este singular edificio es considerado como una muestra incomparable del arte mudéjar en Toledo. Posee una planta irregular articulada en cinco naves separadas por arcos de herradura sobre pilares octogonales, con un segundo cuerpo de arcos polilobulados y cubiertas por armaduras de madera de alerce. Y entre los arcos contemplamos con admiración roleos y frisos con composiciones interesantes y en la parte superior frisos corridos con estrellas de ocho puntas. Todo nos recuerda la tipología de una mezquita, a lo que no es extraño, porque el estilo morisco ha servido de modelo a muchas sinagogas en Occidente. Especial atención reciben los capítulos de estuco que rematan los 32 pilares. Son extraordinariamente delicados, con decoración de volutas, cintas y piñas, elemento este relacionado con la unidad del pueblo de Israel. Finalmente, en el techo podemos observar composiciones de una extraordinaria belleza como esta. Santa María la Blanca es un bellísimo edificio que, como tantos otros en Toledo, presenta un importante ejemplo de cooperación entre las comunidades cristiana, hebrea y musulmana, símbolo de su coexistencia en la península ibérica durante la Edad Media. Gracias. 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 Gracias.